Esta es la mejor forma de ahorrar y hacer compra, te lo garantizo. Después de la intro te digo cómo. Soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Lo primero que vas a hacer es una lista, check, click de lo que vas a comprar. Y se hace de la manera siguiente. Entras a la aplicación de nota de tu teléfono, le das a los bolitas con las rayitas y automáticamente se va a comenzar a hacer el checklist y podrás escribir los artículos que vas a comprar. Lo segundo que vas a hacer es abrir la aplicación de calculadora en tu reloj inteligente. A medida de que vayas encontrando los artículos de tu checklist, lo vas a ir tachando y también vas a ir sumando los precios en tu reloj inteligente a través de la calculadora. De esta manera nunca te saldrás del presupuesto y vas a ahorrar muchísimo dinero. ¿Por qué esta es la mejor manera de comprar? Porque simplemente cuando estás en el supermercado y tienes las manos ocupadas con el carrito, si llevas una calculadora física y una libreta para apuntar, simplemente es muy tedioso. Y si llevas tu celular y en el mismo celular tienes la aplicación de nota, pero también tienes una calculadora, te puedes perder. Y la forma más intuitiva para hacer esas compras es simplemente tener la calculadora en tu reloj. Así tendrás las manos desocupadas y automáticamente con tus checklist vas a comprar mejor que nunca. Te lo garantizo. Pruébalo y me vas a decir. Si te gustó el video, por favor dale like y comenta si lo vas a hacer o si lo has hecho. Suscríbete porque en este canal tengo muchos tutoriales de tecnología solamente para ti. No soy la Barbie, tampoco la Pantela Rosa. José Miguel es un canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.